Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno junto a mi familia, junto a mis amigos, mi queridos porque nada falto, porque nada tengo si no te lo veo, tu amor no caña en mi corazón que se vaya más en el barrio, si no vacío, amor que se vaya más en el bien querido corazón por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno tu cariño a mi ser fuerte, tu consejo, tu consejo, tu consejo, tu consejo y tu consejo, tu consejo, tu consejo, tu consejo si no te lo veo, tu bueno caña en mi corazón si no te lo veo, tu consejo, tu consejo y tu consejo como si no va a parar ser que eres y Dios monstruo por eso yo quiero pasar, nada es vacío lijado te lo hago por eso yo chaf así Se entiende, piensa de morir Se entiende, porque nada malo Porque nada lejos Se entiende, no hay Amor, amor, amará En mi corazón Es un hielo, en mi mente siempre Y tu cariño a ser de tu muerte Y tu deseo, siempre estoy cerca Y en mi vida, nada malo Si nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Me siento de mí cuando estoy sin ti, mi alma es fuerte cuando estás sin ti, sin ti ya no sé qué es vivir, mi vida es tu, 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 tu. Me siento pasada siendo junto a mí, me recuperar más lo que esté perdido, ser eterno y un verso de morir, ser eterno y un verso de morir. Porque nada falto, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. ¡Gracias!